Salinidad. Bueno, todos sabemos que cada cultivo tiene un umbral a partir del cual sus cosechas se ven mermadas, incluso hasta su supervivencia, ¿vale? Aquí tenéis el almendro, el valor límite de conductividad, el valor a partir del cual hay mermas, ¿vale? El límite de conductividad en 1,5, ya lo sabéis, ¿vale? Y a partir de 1,5, pues vamos teniendo porcentajes de reducción de cosecha hasta el 100%, que es a conductividad 7, ¿vale? Incluso nos acercamos ya a la mortalidad de la planta, ¿vale?